Inician estas dos gladiadoras muy reconocidas dentro del ámbito de la lucha libre aquí en Guadalajara, Aradia últimamente la hemos visto en la arena de la esperanza, la arena GDL y la arena Jalisco Oye, queda algo pendiente lo que vivió en la arena esperanza entre Aradia y Aradia, pero la trata de llevar con esa impresión, no van a hacer presión y verdad Y vemos este castigo con corte de Atenea, patea con todas sus fuerzas Aradia, este resorte, esta salida Tremendo raquetazo que lo acaba de impactar, es muy brillante ante el aire, me voy a llevar de costa a costa, esquina a esquina El tamaño del ritmo los deja bien su trabajo, como todos los profesionales, vaya a salir mucho por parte de Atenea Se ha rendido señores y señores Oye, 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 lo va a lanzar Oye, oye, lo va a lanzar Oye, oye, lo va a lanzar Oye, lo va a lanzar theyi theater oye Oye ooooh oee ooo ooooh ooooh Fue equivocacion mi querisimo Juan Daniel Silvone La reaccionada en estilo tecnico Los primeros anteriores Ángel Aereo golpeaba a la de Bartó Pero yo se que a mi lo puede ver tres veces mas fuerte Al mismo Ángel Aereo lo va a cargar estilo bomberos Ahí lo llevo en la lona, que impacto que hay que llevar Y a la de Arturo, vamos a hacerle resaltarse la misma lona Todo Lo le digo con vialidad que esta pasando Lo voy a llevar ahí al mismo Ángel Aereo Pantada por la cara de castigar brillante Mi queridisimo compañero Lo trate de llevar a Aereo Con el encuentro olímpico Uno, dos, tres Ahora si contó bien Varios movimientos espectaculares que esta haciendo Aereo El mío Ángel Aereo amenaza con esa tremenda filomena Que conecta a Aereo Arturo Brillante Junior Los otros la van a llevar a Aereo Esquineros ¡Sí! Se le van a llevar a Aereo a la victoria ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! Al funding... ¡Un saludo del S&TF, ahí del Festival Le tiene que preguntar y no le preguntan ¡UUGH! Sí, sí SERIO, marsalito Ángel Aereo va a llevar ahí Lo debo impactar directamente Ha tocado... ...pues la mollera de aquí al mismo Ángel Aereo Ase el mismo lona Uno, dos, tres, yo soy terminado ¿Estás listo? ¡Estás listo! ¡Let's go!